En esta pregunta, en este caso clínico, se presenta a una mujer que ha sufrido pérdida visual progresiva o de los años y lo que debemos sospechar de entrada es que tengo cataratas porque la catarata es muy frecuente. De hecho, la mayor parte de la gente a partir de una determinada edad tiene catarata. Por lo tanto, es lo que hay que sospechar de entrada porque es lo más probable. Sin embargo, en este caso clínico, además, nuestra sospecha se confirma porque nos dan otro dato interesante y es que nos cuentan que la paciente ha mejorado su visión cercana, ha mejorado su presbicia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues la razón es la siguiente. El cristalino es uno de los pocos tejidos que crecen de forma continuada a lo largo de la vida y crecer por la posición de nuevas capas como si una cebolla se tratara. En ese proceso de crecimiento, de aumento de volumen, el cristalino se va a convertir en una lente más potente y va a aportar unas dioptrias extra. Por lo tanto, la catarata miopiza y por eso ha mejorado la presbicia de la paciente. Quiero decir en definitiva que en este caso clínico sospechamos de entrada que tenga catarata porque es lo más probable y nos lo confirma el hecho de que se haya miopizado. Bueno, la cirugía de la catarata en los últimos años ha ido evolucionando desde las técnicas intracapsulares, las cuales se extraía todo el cristalino en su conjunto, hacia las técnicas extracapsulares. Extracapsular quiere decir que se respeta la cápsula posterior y el hecho respeta la cápsula posterior ofrece ventajas importantes. En primer lugar, disponemos de un lugar perfecto sobre el cual colocar la lente intraocular. La lente intraocular queda estable, muy bien colocadita, muy bien centrada en el interior del saco capsular. Y en segundo lugar, al respetar el saco capsular vamos a impedir que el vitrio pueda dar expulsas hacia delante. Impedir que el vitrio pueda dar expulsas hacia delante es interesante porque el desplazamiento del vitrio en el sentido anterior puede conducir a la aparición de desgarros en la retina y, por lo tanto, dar lugar a la aparición de desprendimiento de retina, del mecanismo recmatógeno. En el libro podéis ver una secuencia de fotos que explica de forma clara cómo se opera la catarata hoy en día. Lo primero es llevar a cabo las pequeñas incisiones a través de las cuales se introduce el terminal de faco y el instrumental que vamos a ir precisando a lo largo de la cirugía. Una vez realizadas estas incisiones se introduce dentro del ojo una sustancia que recibe el nombre de viscoelástico, que es una especie de gelatina transparente que nos va a ayudar a mantener los espacios dentro del ojo. Posteriormente se realiza la cápsula resis. Y es que hemos dicho que quitábamos el núcleo y la corteza y que respetábamos la cápsula posterior, claro. Pero para quitar el núcleo y la corteza, lógicamente, previamente hay que abrir la cápsula anterior y esta apertura se realiza con esta maniobra de rasgado circular continuo que recibe el nombre de cápsula resis. Posteriormente se lleva a cabo la facomulsificación prácticamente dicha y a continuación se introduce dentro del ojo, plegada, utilizando un inyector, una lente intraocular. Esta técnica recibe el nombre de facomulsificación y puesto que la cirugía se lleva a cabo a través de incisiones muy pequeñas, la inflamación que se induce es mínima y por eso el paciente está viendo muy bien. Casi al día siguiente de la cirugía. Esta pregunta que alude a la técnica quirúrgica actual para la catalanta, en definitiva, la falsosidad de la cirugía. la fracomulsificación, lógicamente la opción incorrecta es la última, la número 5, porque como hemos comentado previamente, respetar la cápsula posterior es muy importante para evitar el desprendimiento de retina y para disponer de un buen lugar sobre el cual colocar la lente intraocular. Bueno, la paciente que protagonizaba el caso clínico anterior llega a cabo de unos días refiriendo pérdida visual importante en el ojo operado, así como dolor. De entrada lo que debe sospechar es que la paciente haya sufrido una complicación de naturaleza infecciosa y a la infección del conjunto de las estructuras intraoculares le llamamos endoftalmitis. La endoftalmitis es la complicación más grave después de la cirugía de cataratas, la mayor parte de los pacientes que sufren esta complicación se van a quedar ciegos o bien con unas agüentas visuales muy bajas. Habitualmente es una complicación infrecuente que se produce con una incidencia aproximada de 1.000, pero puesto que la cirugía de la catarata es muy frecuente, de vez en cuando seguimos viendo endoftalmitis. Digamos que es una complicación muy infrecuente de una cirugía muy frecuente. ¿Cómo se maneja la endoftalmitis? Bueno, desde el punto de vista diagnóstico, como podéis apreciar en este caso clínico, el diagnóstico no es muy difícil de hacer y desde el punto de vista terapéutico, lógicamente el paciente va a precisar antibióticos. Estos antibióticos hay que administrarlos por vía intravitrea. La razón de administrar los antibióticos por vía intravitrea, por vía intraocular, es la siguiente. Como hemos comentado varias veces a lo largo de esta clase, el cerebro, el ojo es parte del cerebro, el ojo es parte del sistema nervioso central, el ojo es cerebro en posición extraocular y al igual que en el resto del sistema nervioso central existe en el ojo una barrera hematoencefálica, que en este caso recibe el nombre de barrera hematorretiliana. Esta barrera hematorretiliana va a dificultar mucho el paso de los antibióticos administrados por vía oral o por vía intravenosa y por eso no queda más remedio que administrar los antibióticos directamente dentro del ojo, recubriendo la vía intravitrea. Si no se produce una buena respuesta a la administración de antibióticos intravitreos, pues no queda más remedio que someter al paciente a una vitrectomía. El objetivo de la vitrectomía es eliminar ese tejido infectado antes de que el germen salte a la retina y la negrosa. En cualquier caso, el pronóstico visual es bastante malo. Y la otra complicación que debes conocer en la cirugía de la católica es la pacificación de la cápsula posterior. Quiero decir que de cara al miel tienes que reconocer la complicación más grave y estar dando tal vez la complicación más frecuente. Y la complicación más frecuente es la pacificación de la cápsula posterior. ¿Por qué se produce la pacificación de la cápsula posterior? Como decíamos hace un momento, la cápsula posterior la respetamos para evitar el desprendimiento de retina y para disponer de un buen lugar sobre el cual colocar la lente intraocular. Sin embargo, respecto a la cápsula posterior tenía que tener algún problema a medio plazo. Y es que la cápsula posterior con el tiempo en muchas ocasiones se opacifica, se forma una especie de catarata secundaria. Cuando esto sucede lo que hacemos es practicar un agujerito en su zona central utilizando el laser-jack. Esto es lo que llamamos realizar una cápsula de atomía-jack. Al paciente, para que lo entiendan, muchas veces le decimos que si no sucede la lente, que se la vamos a limpiar con un poco de láser. El paciente que protagoniza este caso clínico en los años posteriores a su cirugía de catarata ha ido perdiendo agudeza visual de forma progresiva. Cuando esto sucede debe sospechar que el paciente ha sufrido una pacificación de la cápsula posterior, porque la pacificación de la cápsula posterior es la complicación más frecuente después de la cirugía de la catarata. Al cabo de tres años, aproximadamente el 30% de los pacientes sometidos a una cirugía de catarata van a sufrir esta complicación y van a precisar de la realización de una capsulotomía-jack. ¿En qué consiste la capsulotomía-jack? Pues consiste en realizar un pequeño agujerito nacional central de la cápsula posterior para despejar el eje visual y permitir que el paciente mire a su través. En la última edición del MIRA apareció esta pregunta en la cual se hacía alusión a la enfermedad de Fabri, una enfermedad muy de moda en los últimos tiempos. La enfermedad de Fabri, también llamada angioquenatoma corporal difuso, es una enfermedad hereditaria, una enfermedad de depósito, en la cual el paciente va a sufrir una alteración en una enzima que recibe el nombre de agatocidosa. Esta enzima está codificada en el cromosoma X y por lo tanto la enfermedad de Fabri se hereda ligada al sexo. Es una enfermedad de depósito en la cual el prognóstico vital lo marca la afectación de determinados órganos como el riñón y el corazón. Y debes saber que el oftalmólogo puede tener un papel en el diagnóstico de esta enfermedad porque la enfermedad de Fabri conduce a la aparición de unos depósitos sobre el epitelio corneal que reciben el nombre de córnea verticilata. Esta enfermedad está muy de moda por lo que comentábamos hace un momento porque recientemente ha aparecido en el mercado comercializado un fármaco que cura esta enfermedad. Este fármaco se administra por vía intravenosa, lo que hace es subir el déficit de la enzima que presentan estos individuos. Y como enfermedad de moda es preguntable en el MIR y tenéis que saber un poquito acerca de esta enfermedad. En este caso se nos presenta un varón de cierta edad que durante la cirugía de la catarata presenta una pérdida importante de la dilatación pupilar. Esta situación se conoce con el número de síndrome de iris flácido intraoperatorio o IFIS. Este síndrome ha sido descrito recientemente y se ha relacionado con un fármaco muy concreto, se ha relacionado con la tamsulosina. La tamsulosina es un bloqueante alfa muy prescrito por los urólogos para tratar los síntomas producidos por la hiperplasia benigna de próstata. Este fármaco va a bloquear de forma selectiva los receptores alfa-1-A y de ahí deriva precisamente su perfil de excelencia. El receptor alfa-1-A no está presente en los vasos sanguíneos y por que produce muy poca hipotensión ortoestática. Sin embargo, el receptor alfa-1-A va a estar presente en grandes cantidades en el músculo dilatador de la pupila y la dimisión continuada de este receptor iridiano explica la pérdida de hemidiasis que se produce durante la cirugía de la catarata y el aumento consiguiente de las complicaciones. Gracias. 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 Gracias.